Tenemos más información y ahora de regreso les quiero contar que el actor José Rón dio detalles de su nuevo melodrama Te doy la vida, el cual estará bajo la producción de Lucero Suárez y aborda los sacrificios que un padre puede hacer en pro de la salud de su hijo enfermo. ¿Qué nos contó? Ahí les va. Es una historia complicada. Ahora que ya llevamos casi un mes de grabación y hemos tocado los temas complicados, no ha sido fácil, pero bueno, es un gran reto en mi carrera y creo que para todos, que ha sido increíble compartirlo con Jorge, con Erika, con Oscar, con César, Ébora, con Eva. Entonces, feliz, agradecido y nos falta todavía un gran recorrido. Uno siempre al principio se hace como una expectativa o una idea de lo que va a ser el proyecto y ahora que llevamos un mes, bueno, sí ha sido como diferente y ha sido más complicado de lo que yo imaginé por el tema, por el niño, por lo que abordamos. Entonces, feliz, feliz que el proyecto me exija como actor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!